La emergencia provocada por las llamas en un establecimiento comercial del municipio de Vigía del Fuerte en el Urabá antioqueño es materia de investigación. El evento no dejó heridos, pero sí pérdidas materiales. Desde el Dagran fueron activados recursos aéreos. Sin embargo, gracias al trabajo de las entidades operativas presentes, no fue necesaria su intervención. Las autoridades de Vigía del Fuerte piden a la Gobernación de Antioquia apoyo para la demolición de la estructura, que se vio afectada tras la conflagración. Gracias por ver el video.